Bienvenidos nuevamente, hoy les traigo un videito para enseñarles a realizar su propia leche condensada casera Miren Idéntica a la que compramos en los supermercados y en las tienditas Pero mucho más económica Así es que espero que me acompañen a ver el video Vamos a necesitar taza y media de leche en polvo De la que ustedes gusten Nada más que no sea de leche para bebé También 3 cuartos de taza de azúcar Y por último media taza de agua Una olla a fuego medio Vamos a agregar el agua y el azúcar Y vamos a revolver hasta que el azúcar se disuelva Tiene que disolverse perfectamente El azúcar se es totalmente disuelta Le vamos a apagar y la vamos a dejar enfriar Nuestra mielicita que hicimos de agua con azúcar se enfríe un poco La vamos a agregar a la licuadora Le vamos a agregar la media taza de leche en polvo Recuerden que es taza y media Pero primero solo le vamos a agregar media La vamos a poner a licuar Y ya que esté licuando Le vamos a quitar a nuestra tapita de la licuadora esta partecita Y por aquí le vamos a agregar la otra taza de leche en polvo Pero a cucharadas Mientras sigue trabajando la licuadora Y ya que está ¡Suscríbete! 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 Vamos a abrir la licuadora para bajarle toda la lechita en polvo que tenga, que aún no se haya batido. Para volverla a licuar y se integre todo. Lo bajamos todo muy bien. Volvemos a tapar. Y ponemos nuevamente a licuar. Listo ya que está bien integrada. La pasamos a un platito o al molde en el que ustedes la van a guardar. Miren, ahí se ve la consistencia. Ya la pasé un frasco de vidrio para poder guardarla en el refrigerador y se conserve muy bien. Salieron 400 mililitros de leche condensada. Miren la consistencia. La misma que tiene la que compramos en los supermercados o en las tienditas, miren. Esta les dura de 15 días a 3 semanas dentro del refrigerador. La pueden utilizar para endulzar algún postre, para el sarfla napolitano, arroz con leche, perdón. O también para endulzar su agua de horchata. Para lo que ustedes gusten. La pueden utilizar como cualquier leche condensada sin ningún problema. Y bueno pues, espero que les haya gustado. Que me regalen su me gusta. Que se suscriban, que compartan el video. Que me comenten que tal les salió. Si les gustó, si no les gustó. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!